buenas hola a todos mira aquí estoy porque estaba ya en un campo de trabajo estamos en una residencia y bueno pues hemos vivido este tiempo de pandemia las siervas de jesús en primera línea de fuego en primera línea de fuego nuestra misión es servir nuestra misión es entregarnos nuestra misión es vivir como vivió jesús pasando por el mundo cuidando toda enfermedad y dolencia del alma y del cuerpo y llevando el consuelo de dios la esperanza la esperanza la fe bueno pues eso es lo que hemos hecho muchas de nuestras hermanas hemos sido contaminadas también hemos sufrido hemos sufrido la pandemia hemos sufrido el covid sí y aquí estamos dando gracias a dios sí pero hemos estado al lado de otras personas también que lo han sufrido que lo están sufriendo y que están todavía en ellos en este proceso ahí estamos trabajando con ellos llevándoles consuelo esperanza manteniendo su esperanza manteniendo la ilusión diciéndoles que todo pasa y que esto lo tienen que vivir de otra manera que tienen que ver y reconocer que dios está con ellos aún en medio de este dolor y de esta dificultad el amor de dios les envuelve les abraza nos aúna y yo he reconocido también el valor de otras personas ha sido un momento maravilloso maravilloso también sí de dolor sí de no saber pero también maravillosísimo al ver cómo sufrían otros cómo lo llevaban pues entre unos y otros nos hemos ido fortaleciendo nos hemos ido manteniendo en pie y esto es precioso de verdad es precioso y aquí ahora lo que hemos experimentado lo que hemos vivido como decía san juan lo que hemos visto y lo que hemos oído lo queremos llevar a los demás esto es lo que estamos haciendo llevando la experiencia de haber pasado lo que hemos pasado y sobre todo que nadie se desanime que vivamos el consuelo de que dios es un dios grande que en medio de este dolor de esta dificultad de esta tragedia tan grande que ha caído en la humanidad está él está él y que bueno que no nos va a abandonar nunca nunca nos va a abandonar nunca nos va a dejar y que vivamos esperanzados porque pronto o tarde esto pasará y salemos más fortalecidos mucho más fortalecidos pero que esto nos ayude a ir más a dios muchas gracias yo os animo os animo y os animo y os vuelvo a decir os animo a que vivamos la esperanza a que vivamos en la confianza ya que vivamos de verdad en el amor que unos a otros recemos unos por otros pidamos unos por otros que todos el dolor de la humanidad sea el mío y que el mío sea el de la humanidad y que nos sintamos la comunión de los santos la comunión de los amigos esta unión de verdad que nos va a mantener en la en el reino que nos va a llevar al reino que nos va a hacer vivir con cristo por cristo y en cristo muchas gracias a todos adelante adelante y adelante